Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos. Los que me conocen saben que soy un friki de las curiosidades del mundo. Y me di cuenta el otro día que tengo la suerte, soy tan afortunado, porque he visitado los países más pequeños del mundo. Habrán visto muchos rankings por YouTube acerca de cuáles son los países más pequeños del mundo. Pero realmente no van a encontrar otro video donde se los van a poder mostrar de primera mano. Así que a partir de ahora comenzamos con este recorrido. La ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Posee una extensión de menos de medio kilómetro. Una población de 800 habitantes y se sitúa en pleno corazón de Roma. Es tan pequeño este país que la Basílica de San Pedro y su plaza ocupan el 20% de la superficie del país. Es el territorio independiente urbanizado más pequeño del mundo. Posee su propia moneda, su dominio de internet, lengua oficial, fábrica de sellos y prefijo telefónico. Estamos caminando por dentro de... ¿Qué es esto, Charlie? Esto es el Museo Vaticano. Son las estancias privadas de los papas, de los diferentes papas que tuvo la cristianidad. Bueno, el orbe católico en el mundo. Y estamos en uno de los patios, que es tal vez uno de los más conocidos. Y bueno, aparte que se permite el acceso al público en general, que es el patio de la piña. No sé si lo veis ahí al fondo. ¿Lo veis? Interrumpo para dejarles esta lista, que es la de curiosidades que hay en este canal de YouTube. Van a encontrar muchas cosas que he recopilado a lo largo del tiempo sobre distintos destinos a lo largo del mundo. No se la pierdan. Situado al noreste de Italia, sobre los Montes Apeninos, y con solo 61 kilómetros cuadrados de superficie, San Marino es un país con mucha historia, fundado en el año 301. Por esto, es el estado soberano más antiguo del mundo, y además, uno de los países más ricos del planeta. Estamos en uno de los pequeños países del mundo. El quinto país más pequeño del mundo. A pesar de que en ningún lado te sellan el pasaporte, vamos a ir a la oficina de turismo, que es esta puertita, a que nos sellen. Como verán, la mayoría de los países más pequeños del mundo se encuentran en Europa. Entonces, ¿cómo no voy a hacer esta interrupción para recomendarles esta lista de reproducción, que justamente los va a llevar a todos los vídeos que he producido en el continente europeo? El archipiélago Maltés está compuesto por 11 islas de las cuales 3 se encuentran habitadas, Malta, Gozo y Comino. Es un destino turístico por sus maravillosas playas y su increíble clima. También es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Malta, Gozo y Comino. En mi cuenta de Instagram, que les dejo el enlace aquí, van a encontrar en las historias destacadas cada uno de estos paseos que he hecho por estos países más pequeños del mundo. Así que les invito a darse una vuelta por esa red social. Belice es un pequeño país localizado en la costa caribeña del norte de Centroamérica. Es el país no insular más pequeño del continente americano, con sus 22.963 kilómetros cuadrados. Y además, es el único de Centroamérica donde el idioma oficial es el inglés. Si quieren conocer más sobre Belice, este país con tantas curiosidades dentro del continente americano, pueden visitar este video que les dejo aquí. Luxemburgo tiene una superficie de 2.590 kilómetros cuadrados. Es el único gran ducado soberano en la actualidad con una población de 636.000 habitantes. Posee culturas y tradiciones diversas por encontrarse entre la Europa romana y la Europa germánica. Tiene tres lenguas oficiales, el luxemburgués, el francés y el alemán. Además, la localidad de Schengen es la que dio su nombre al espacio Schengen. Estamos en Luxemburgo, recorriendo la ciudad con esta vista maravillosa. Dicen que por acá está el balcón más bonito de Europa. Y nosotros vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!